Hoy vamos a dibujar un fantasma al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un fantasma al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una curvita Así Poquito a poco Una curvita así Si le damos la vuelta podría parecer una U, es la parte de arriba del fantasma Ahora vamos a hacer tres pequeñas curvas, una aquí, otra aquí y otra aquí Así Vamos a dibujar ahora como dos U's un poco inclinadas Una mirando hacia esta esquina y otra mirando hacia la otra esquina Serán las manos o los brazos de nuestro fantasma Vamos ahora a dibujar la boca La boca en esta ocasión vamos a hacerlo así como Con esta forma Vale Y le añadimos la lengua Luego dibujamos un óvalo aquí para el ojo Y otro óvalo aquí Para el otro ojo Le añadimos evidentemente el circulito para el brillo Y ahora ya lo tenemos listo para entintar Yo le voy a dar un poquito más de volumen en la parte de arriba Para eso sirve la tinta también, para corregir cosillas Yo voy por aquí a darle un poquito más de volumen Una cosa así Vale Voy a Entintar este lado Esto por aquí Esto por allá Así Entintamos este brazo Este otro Un ojo La boca La lengua El otro ojo Y así Bueno pues ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el lápiz Porque ya no nos vale para nada Y vamos a colorear a este fantasma Para que quede ya súper súper kawaii Vamos allá Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii Cómo dibujar kawaii Y cómo dibujar kawaii 2 A la venta en todas las librerías de España Y si te gusta dibujar animales Hazte con Dibuja y Aprende con el kawaii de Jape Bueno pues ya hemos borrado nuestro fantasma Todo lo que es el lápiz Lo hemos dejado limpito para colorear Empezamos por los ojos Luego coloreamos La lengua Luego Vamos a colorear El interior de la boca Ahí está Y vamos a colorear Más bien a sombrear Las partes De blanco Para que tengan un poquito de volumen Por aquí Y Por aquí abajo Por aquí Y vamos ahora a hacer aquí como una especie De sombrita Vale Para que veamos que está flotando Y le vamos a añadir por último Un poquito de sombra Aquí en los ojos Con unas líneas de color negro Sombreamos Los ojos Y con este último detalle Hemos terminado A nuestro fantasmita Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto volvemos con otro vídeo Jiji Boba Solvemos con otro vídeo La 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 la~~~ Lalalalala La 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 ¡Suscríbete al canal!